Yo he denunciado aquí que el Potro Álvarez, que es protegido por Delcy Rodríguez, tiene sus propios presos. Es decir, cuando a él alguien lo denuncia, si uno estuviera en Venezuela allá, él le hubiera dicho a Delcy, mira, méteme presa a la periodista que dijo esto, y Delcy le presta toda la logística para que él persiga a quienes a él no le convienen para sus negocios, su chanchullo, su corrupción que tiene en el hipódromo La Rinconada. Comenzamos la semana en el Día de la Virgen de Chiquinquirá. Aquí vamos a hablar, a decir algunas verdades sobre la situación del Potro Álvarez, pero también hoy se cumplen 20 años del homicidio de Danilo Anderson. Y justo en estos días están surgiendo pruebas de cómo el régimen montó una olla para acusar inocentes por ese crimen que ocurrió, repito, ya hoy hace 20 años. Hoy es 18 de noviembre, es el Día de la Virgen de la Chiquinquirá, patrona de Maracaibo, la chinita, como la llaman cariñosamente. Ayer, por cierto, estuvimos en la iglesia de Weston, esas imágenes son de San Catherine Drexel en Weston, y fue una celebración hermosísima por la Virgen de la Chinita. Hermosa, concurrida, ahí no cabía un alma. Los venezolanos, bueno, porque ustedes saben, así como lo dijo el sacerdote, vino un sacerdote de Maracaibo a participar en la misa, Jesús Rincón, y dijo, bueno, que Maracaibo era como la sucursal, perdón, Estados Unidos era la sucursal de Maracaibo. Bueno, vamos a hablar de cosas que pasaron también el 18 de noviembre, pero ya hace 20 años. Hace 20 años asesinaron al fiscal Danilo Anderson. Creo que esta generación, la nueva generación, quizás no recuerda el caso. Danilo Anderson era el fiscal de los casos políticos del régimen en aquel momento. En pantalla tienen ustedes una de las informaciones. Esta información es del Universal, que por cierto, no habla, porque es el Universal ahora, es un periódico oficialista, es un periódico manejado por el régimen, y no habla de quiénes fueron las personas acusadas, sino que dice que fue una conspiración, que fue un acto terrorista, obviamente porque Danilo Anderson lo asesinaron con una bomba. Eso es un acto terrorista. Pero ¿quién lo cometió? Los acusados fueron los hermanos Guevara. Entre los acusados estuvo Nelson Becerane, que era uno de los propietarios de Globovisión y banquero en Venezuela. Esta periodista también estuvo acusada como la mastermind. Es decir, yo fui la autora intelectual del crimen. Pero hubo alguien, y esto demuestra que todas estas acusaciones que están vigentes, al único que le cerraron el caso fue a Mecerane y a otros de los implicados. Pero, por ejemplo, la acusación en mi contra sigue vigente. Muchas veces, si ustedes se meten en los comentarios aquí en Agárrate, se van a dar cuenta que todavía estos laboratorios del chavismo dicen, asesina, tú mataste a Danilo, etc. Bueno, ha surgido, los hermanos Guevara están pagando 30 años de cárcel. Y todo esto fue por un testimonio de un fulano, Giovanni Vázquez, a quien Isaías Rodríguez, que era el fiscal general, en ese momento utilizó para señalar a diferentes personas que no tenemos nada que ver la una con la otra, de haber cometido el crimen. Un mencionado que hasta ahora no ha sido, hasta ahora ningún vocero del régimen ha dicho que no, que eso no era cierto, siguen sosteniendo la responsabilidad, repito, de quienes fuimos mencionados desde el principio. Uno de los mencionados fue un jefe paramilitar colombiano, a quien le dicen, su alias es Jorge 40. Según la acusación, ahí tienen ustedes la información de aquella época, ese es el tiempo de Bogotá, acusan a Jorge 40 del asesinato de Anderson. Fue acusado, señalado, de haber conspirado con todas las personas que les mencioné, incluyéndome, para asesinar a Danilo Anderson. Bueno, ¿qué ha pasado recientemente? Esto es muy, muy importante porque esto es una prueba de que esta acusación contra Jorge 40 era falsa y obviamente contra el resto de los mencionados. Repito que personas que no tomaron la decisión que tomé yo, en este caso dije, no, me da la gana de que me lleven presa por un crimen que no cometí, ya estuviera presa todavía, están pagando 30 años de cárcel, que son los hermanos Guevara. Bueno, ¿cuál es la prueba que surge ahora de que esto es mentira? ¿Qué está pasando hoy con Jorge 40? Vamos a ver una información de medios colombianos acerca de en qué situación se encuentra Jorge 40. Repito, acusado del crimen de Danilo Anderson el día de hoy. 12 y 19 minutos de mediodía, mucha atención que una resolución está dando mucho de qué hablar. El gobierno acaba de designar como gestores de paz a Jorge 40, Hernán Giraldo, alias Macaco, alias HH, alias Don Berra. Bueno, aparecen varios exjefes de las autodefensas, ¿no? Angie Camacho, tiene la información, Angie. Juan Camilo, buenos días. Así es, mire, se trata de 18 nombres, todos ellos, lo que fue en su momento la cúpula, los máximos exjefes paramilitares, recordemos que para la época de los noventas y del dos mil, sembraron el terror a lo largo y ancho del país. Entre esos, nombres muy controvertidos, por ejemplo, hablamos de Ramón Izaza, conocido como el viejo, uno de los creadores o fundadores del parasitarismo en Colombia, Rodrigo Tobar, alias Poco, Jorge 40, Diego Murillo, recordemos, alias Don Berra, y que hoy está extravitado en los Estados Unidos. Vamos a hablar hasta ahí, porque ya nombraron a Jorge 40 en la noticia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo Petro, que es un aliado de Nicolás Maduro, designa como gestor de paz a quien supuestamente asesinó a Danilo Anderson, que, repito, hoy cumple 20 años de muerto? ¿Te atormentan las manchas? Te tengo la solución. Un diagnóstico médico, la aplicación constante de New Melan, y en dos semanas, una piel sin manchas y, lo mejor, una piel rejuvenecida mientras uses New Melan. En esta oportunidad quiero presentarles el tratamiento New Melan que yo he creado hace 30 años y que está destinado a desaparecer las manchas de origen melánico que hay en cuerpo, en cara, dorso de manos, en regiones íntimas, y este tratamiento muy sencillo de hacer embellece la piel. Yo diría que si esa acusación, porque Jorge 40, repito, estaba en la misma lista que estábamos el resto de los acusados, ¿por qué si Jorge 40, según el régimen, asesinó a Danilo Anderson, ahora es nombrado gestor de paz por Petro? ¿Y por qué el régimen de Nicolás Maduro no les exige una respuesta sobre eso? Mira, Petro, está designando, además, mándamelo para acá, porque hay una acusación abierta en su contra. Este fue el que mató a Danilo Anderson. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se hacen los locos con esta designación que además ha sido noticia en todos los medios de comunicación de Colombia la designación de Jorge 40, el que presuntamente asesinó a Danilo Anderson? Esto es lo que demuestra, y esto que les voy a decir va dirigido a esta base, lo que llaman la base chavista, que todavía está ahí, que cree en el régimen de Nicolás Maduro, es que ellos no defienden ni a su propia gente, porque si realmente defendieran el legado, lo honorable que fue Danilo Anderson, lo importante que fue para la revolución, realmente hubieran ido contra quienes sí lo asesinaron. Que por cierto, el mastermind de todo esto debe estar con Danilo, no sé si en el cielo, o no sé dónde se va la gente después, pero deben estar en este momento juntos, porque José Vicente Arrangel fue la mente realmente macabra detrás del asesinato de Danilo Anderson. Vamos a pasar a otro tema, no menos macabro, y es el tema del potro Álvarez. Desde el sábado pasado, a finales de semana, comenzó a surgir el rumor de que el potro Álvarez, ustedes, quienes siguen, agárrate, bastantes denuncias contra el potro Álvarez han visto aquí en este canal. Bueno, ¿cómo comenzó que el potro Álvarez estaba preso? Que se lo había llevado ese bin, que también después surgió otra información, que Omar Enrique también estaba preso por ese bin, de manera que esto estaba relacionado con los chanchullos que hacen con la organización de los espectáculos en Venezuela, eso es bastante, que lo hemos denunciado en este canal, a Omar Enrique, al potro Álvarez, etcétera. ¿Quién hace la primera denuncia o quién revienta el celofán con el tema de la presunta detención del potro Álvarez es Iván Simonovich? Vamos a poner en pantalla lo que publica Iván Simonovich, ahí lo tienen ustedes, la foto del potro Álvarez en las redes de Iván Simonovich y dice, otro que cae, el delincuente potro Álvarez preso en ese bin y bajo investigación. Le allanaron varias caletas, este, por cierto, que yo bastante he dicho que en el hipódromo tiene, tiene, las presuntas caletas están metidas en el hipódromo. Este desperdicio del ser humano, además de tremendo delincuente, líder represor, es responsable de la detención de varios funcionarios. De eso voy a hablar el día de hoy. Veremos si Rodríguez lo puede salvar de esto. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, vienen, sigue la ola de rumores, crece en las redes sociales la información acerca de la detención del potro Álvarez y ese mismo día Fernando Carrillo publica en sus redes un video atemporal haciendo un recorrido con el potro Álvarez por las instalaciones del hipódromo, etcétera. Vamos a ponerlo en pantalla. La publicación de Fernando Carrillo que el potro Álvarez lo que hace es ripostearla. Que por cierto, durante todo ese tiempo el potro Álvarez que es un, eso sí es verdad que sale, no se aguanta porque, bueno, a nosotros no los han hecho y se buscan, no los ha hecho y se buscan los programas anteriores, se dan cuenta de la cantidad de amenazas del potro Álvarez, de la cantidad de insultos del potro Álvarez cada vez que se le menciona en un programa aquí. Bueno, no, cuando se dijo, cuando Iván Simonovic dijo que estaba detenido no salió a desmentirlo él mismo, no publicaba nada, etcétera. Lo que primero surge en las redes es este video de Fernando Carrillo con el potro Álvarez que, repito, es un video atemporal porque no decían en qué fecha había sido el recorrido, etcétera. Luego le tocó a la analista Indira Urbaneja desmentir. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. Pero lo hizo expresamente con datos, digamos, precisos. Vamos a poner en pantalla la publicación de Indira Urbaneja. Me preocupa que usted, se refiere a la publicación de Iván Simonovich. Le dice, me preocupa que usted mienta descaradamente. Yo acabo de tomar café con el Potro Álvarez y no fue en el Cebín porque decían que el Cebín era quien se lo había llevado a preso. Por cierto, hablaba sobre jornadas sociales para atender a los niños de los barrios en Navidad. Rectifico. No me preocupa la mentira sino la existencia de incautos que lo lean y le puedan creer. Así como mientes sobre el Potro, podrías estar mintiendo sobre todas las listas y acusaciones que semanalmente envías a diferentes agencias norteamericanas, etcétera. Pero respecto al Potro, ella dice que se tomó un café con el Potro y que es mentira que el Potro está preso en el Cebín. Pero lo mejor fue cuando el periodista de espectáculos, Orlando Suárez, en el programa Sábado en la Noche, sale a desmentir la detención del Potro Álvarez pero menciona por qué el Cebín está involucrado en este tema de la presunta detención y de las informaciones que han sido publicadas. Vamos a escuchar lo que dijo Orlando Suárez, que por cierto, me llamó muchísimo la atención porque ese programa sale los sábados, pero se graba los miércoles, se graba con varios días de anticipación, es decir, que esta parte la grabaron para desmentir los hechos, la grabaron a última hora. Vamos a escuchar lo que dijo Orlando Suárez. La información que nosotros manejamos de primera fuente es que, bueno, esta figura del deporte, de la política y de la música de nuestro país, pues parece que a principios de esta semana sufrió un preinfarto y esto significó que se desplazaron funcionarios del Cebín a auxiliarlo, lo que dio pie a unas interpretaciones o a unas deformaciones de la información que se estaba compartiendo a través de las redes sociales. De hecho, hoy mismo el propio Potro se ha encargado de estar tuiteando constantemente para aclarar la situación y más que aclarar, bueno, tratar de descalificar a quienes han señalado las informaciones falsas, ¿no? Bueno, esto fue el sábado. Es decir, el Cebín sí tuvo algo que ver en el asunto, pero es que el Cebín ahora es ambulancia y entonces el Cebín sale cada vez que hay un funcionario que le da un preinfarto, que yo no sé si el término preinfarto realmente está incluido en los términos médicos, pero bueno, le dio un preinfarto y entonces el Cebín, repito, que funciona como ambulancia, fue y lo recogió y lo llevó a una clínica e imaginamos, ¿no? Imaginamos que además debe haber sido el Hospital de Clínicas Caracas porque esos no van ni al Pérez de León que está inundado ni nada de esas cosas. Pero bueno, ese preinfarto habría sido a principio de semana, pero ayer, domingo, entonces sale el video que también se ha hecho viral de Maduro donde hace notar la presencia en ese acto del Potro Álvarez pero también de Omar Enrique. Vamos a verlo. Ahí aparece también Omar Enrique que se mencionaba que estaba en el mismo caso de investigación con el Potro Álvarez. Bueno, ambos han delinquido por separado y juntos. Yo he denunciado aquí que el Potro Álvarez que es protegido por, déjame suener el micrófono, ¿se está oyendo bien? Sí. Que es protegido por Delcy Rodríguez, tiene sus propios presos. Es decir, cuando a él alguien lo denuncie, si uno estuviera en Venezuela ya, él le hubiera dicho a Delcy, mira, méteme presa a la periodista que dijo esto y Delcy le presta toda la logística para que él persiga a quienes a él no le convienen para sus negocios, su chanchullo, su corrupción que tiene en el hipódromo La Rinconada. Hay dos ciudadanos, yo ya he dicho y he publicado, busquen, si no han hecho la tarea, búsquenlo aquí en el canal, varios programas en donde se habla de las detenciones que tienen el nombre y el apellido que son propiedad del Potro Álvarez. Hay dos casos nuevos. Vamos a poner en pantalla los nombres. Alexander Maximino Pinzón Urbano, fecha de nacimiento 16 de septiembre de 1980, tiene 44 años, no deberíamos poner la cédula, por cierto, por regulaciones de YouTube, ahí tienen ustedes la cédula. El otro es Gabriel Fuenmayor Chan, su fecha de nacimiento es el 10 de mayo de 1982, tiene 42 años, son las dos personas detenidas. ¿Y cuál es el caso, por cierto, la autoridad que realizó la detención en la División de Asuntos Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar? Esto lo maneja Delcy. Contrainteligencia Militar la maneja Delcy Rodríguez. ¿En dónde están detenidos? En el helicoide estaban el jueves, desde el jueves 10 de octubre del 2024, este 10 de octubre pasado, hasta el lunes 14 de octubre pasado. Después, el centro de detención preventiva o calabozo de la Policía Nacional Bolivariana en La Yaguara. El traslado lo hicieron de noche, el lunes 14 de octubre y hasta este momento se encuentran en ese centro de detención preventiva. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Estas dos personas que están detenidas se dedican a la creación de software para centros hípicos, eso quiere decir sistemas de facturación para restaurantes, tiendas, etc. En septiembre iniciaron operaciones del sistema Galbet y Pismo autorizados por Apuestas Royal y por el Instituto Nacional de Hipódromos. El 24 de septiembre el Instituto Nacional de Hipódromos emitió un comunicado indicando, tenemos en pantalla por cierto el comunicado se lo podemos poner, lo tenemos ahí en producción, indicando que la corporación el inmejorable 804 compañía anónima es la única autorizada para operar apuestas hípicas y deportivas dentro del territorio nacional. A raíz de este comunicado que aparece, que ven ustedes en pantalla, se detuvo la operación desde el software Galbet esperando conocer noticias sobre este pronunciamiento que iba a pasar con el software que ellos estaban haciendo y en paralelo a esto comenzó el amedrentamiento contra las dos personas que ahora están detenidas. ¿Cómo los amedrentaron? ¿Cómo los amenazaron? Les hicieron saber que iban a tener que reportarse ante las autoridades por averiguaciones y relación de su software con actos de terrorismo. O sea, porque es que en Venezuela tú te comes un caramelo a la hora no indicada y ya eso es terrorismo. Gabriel Fuenmayor que es uno de los detenidos recibió la citación el miércoles 10 de octubre para presentarse en el helicoide el jueves 11 de octubre a las 11 de la mañana. Ese día, porque es que la gente también es incauta, cuando usted recibe una citación de esas váyase, váyase al país. No, él se presentó en el helicoide y después de que tenía ya tres horas en el helicoide se comunicó vía WhatsApp con su socio que es Alexander Maximino Pinzón Urbano para indicarle o para pedirle que por favor se acercara a la sede del helicoide porque el comisario que estaba llevando la investigación también quería conversar con él y alegaron que la citación formal para Alexander Maximino Pinzón la iba a recibir en el sitio una vez que se presentara en el helicoide. bueno, ahí no le dieron por supuesto ni argumentos concretos ni nada y lo dejaron a los dos presos los dos incautos digo yo porque repito te citan al helicoide te citan a la digestión vete vete porque esas detenciones no van a ninguna parte en el sentido de que ahí te meten en un hueco en una cárcel sobre todo si Delcy Rodríguez es la que está por detrás bueno el que los mandó a detener obviamente fue Antonio Enrique Álvarez Cisnero que es el potro Álvarez estos no son los primeros dos presos del potro Álvarez señores no son los primeros dos presos son los últimos dos presos yo realmente me pregunto qué pasó cuando se lo llevaron porque seguramente hubo una detención los llamaron llamaron al potro llamaron a Omar Enrique yo realmente no sé y no manejo la información de qué fue lo que pasó ahí pero si alguien dentro de ese régimen tiene que responder por hechos de corrupción y de violación de derechos humanos todos juntos es el potro Álvarez en combinación señores con Delcy Rodríguez con esto me despido hasta mañana de los primeros de los primeros de los primeros Gracias.